Viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana, viva, viva, viva la mañana. En Al Ritmo que Suene, tres parejas se encuentran en Zona Límite y tú decidirás quiénes continúan en la competencia la próxima semana. Ingresa a guatemisión.com y busca la pestaña Al Ritmo que Suene. Realiza tu registro llenando las casillas o por medio de tus redes sociales. Elige tu pareja favorita y realiza tu votación. La pareja que menos votos obtenga será la primera eliminada de la semana siguiente. Esta semana, las parejas que se encuentran en Zona Límite son Alejandra y Fernando, Claudia y Francisco y Héctor y María José. Recuerda, ingresa a guatemisión.com y vota por tu pareja favorita. Bueno, ahí tiene usted la posibilidad de participar en este concurso de baile que está revolucionando y todo Guatemala está pendiente. Recuerde, los viernes a las 8 de la mañana, acá en Viva la Mañana, al ritmo que Suene, este reto que de verdad a usted le encanta desde ya, así que queremos compartirlo con todos ustedes. Y saben qué, hablando de buena música acá en Guatemala, estamos a punto, unos minutitos todavía no, pero ya dentro de poquito, acá en Viva la Mañana vamos a presentar el nuevo video musical de Jayla Maravilla y T.L.G., que saben qué, están acá con nosotros en el set. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Muy contento de estar aquí en el set compartiendo con ustedes y pues trayendo este video que es Baila.mí. Ahorita solo te vamos a poner el micro porque algo pasó aquí. ¡Ay, no! Buenos días a todos y antes y como repetí, muy contento de estar acá en el set con ustedes presentando Baila junto a mí, que es este nuevo video que hicimos junto a T.L.G. ¡Qué buenísimo! ¡Qué alegre de tenerte de verdad por acá! Bueno, contento de estar aquí, ya es la segunda vez que nos da Guatevisión y nada, contento, el video se grabó en Puerto Barrios, una cosa espectacular. Una mancuerna muy bien armada, ¿no? Porque estábamos hablando que Jay... ¡Qué viva Puerto Barrios! ¡Qué viva Puerto Barrios! ¡Qué viva el tapado! Yo no tengo familia en Puerto Barrios. ¡Qué viva Puerto Barrios! Sí, qué viva Puerto Barrios. Solo con mi gente de Puerto Barrios que me está viendo ahí también. Yo no tengo familia en Puerto Barrios, pero mi comida favorita es de ahí, ahí es el tapado. ¡Qué viva el tapado! ¡Qué rico! Bueno, estábamos diciendo, es una mancuerna muy buena, ¿no? Porque aquí tenemos al señor rapero, ¿no? Venga, me da cuenta, así fue como arrancaste también dentro del género, ¿no? Sí. Y el señor un poco más lírico, podríamos decir. Un poco más cantado. A ver, eso querría decir que entonces aquí estamos con el romántico y aquí con el molestón, ¿o cómo está la cosa ahí? Claro, sí. Es la fusión, o sea, el romantiqueo y el... Ah, bueno, ustedes nos vienen a poner ritmo, pero nosotros a ustedes nos vamos a poner un reto, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo vienen aquí para jugar? ¿Venían preparados para jugar o no? Estamos ready, sí. Estamos ready, pero aquí no solo es de jugar, sino de tomar decisiones, señoras y señores. En este juego que se llama, ¿qué prefieres? ¿Listos? ¡Listos! Bueno, a ver. Esto es para todos. ¿Qué prefieres? ¿Comer por el resto de tu vida tu comida favorita, pero que esta no tenga sabor? ¿Cómo así? ¿O comer por el resto de tu vida comida que no te gusta, pero que sí tenga sabor? Sabor siempre. La uno. Aunque no te guste. No. Si no tienes sabor, ya no va a ser mi comida favorita. Sí, pero vas a comer algo que vas a... Tiene un buen punto. Pero tal vez te llega a gustar. Pero no vas a comer tu comida favorita si no tiene sabor. Exacto. Es una tortura. Si ya no tienes sabor, ya no la comía favorita. Pero igual la segunda, te estás comiendo una comida que no te gusta. Ajá. Toda la vida. No, pero va a tener sabor. Pero no te gusta. Ya veo, así se la pasan ellos todos. Yo me voy con el sabor porque tal vez temprano te va a gustar el sabor. A ver, siguiente. A ver. ¿Qué prefieres? Que cuando te llegue un mensaje tengas que leerlo en voz alta o que solo puedas enviar mensajes sin espacios entre palabras. ¿Cómo así? Es un celular descompuesto. Yo no quiero que nadie escuche lo que yo le comento. Exacto. Y saben que a mí me pasó una vez que yo recibí una voice note y no era nada adecuado. Pior si son las que manda Pedro. Exacto. Pedro Chaneano le manda una nota de voz en un momento. No la escucha en un elevador. No la escucha en voz alta ni en el carro acompañado de algún camarógrafo. No la escucha en voz alta. ¿Tú qué preferirías, Jay? ¿Que la escuchen o mandar uno así de corridito? De corrido. Sí, de corrido. Todos estamos en el día de respuesta unánime. Esta pregunta está buena. ¿Qué prefieres? ¿Que nadie vaya a tu boda o que nadie vaya a tu...? ¡Ay, la segunda! 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 ¡Yo odio! ¡Yo no me voy a dar cuenta! ¡Ay, yo prefiero que nadie vaya a mi boda, la verdad! ¡Pero preferís morir engañada! ¡Sí! El día que yo me case, yo no quiero que no haya mucha gente. Entonces, que nadie vaya. Me importa. Bueno, entonces no invitas a nadie. Tienes que casarnos. 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 En vida. Así es. En vida. En vida. En la boda tengo a mi esposa ya. Después de que se muere la gente siempre fue bueno, siempre un ángel y toda la gente ahí. Y antes que... Explores en vida. Palabras en vida. Acciones en vida. A ver, siguiente. No sé. ¿Qué prefieres? Decir sí a todo o no hablar por el resto de tu vida? No hablar. Ah, no, yo sí digo que sí. Muchas que a mí no me pueden decir. A todo. Yo tengo que hablar. ¿Pero? A todo. ¿Qué dicen? No sé, está complicado. ¿Qué prefieren decir sí a todo o no hablar por el resto de tu vida? Que me digan, hey, ¿te vas a tirar el puente de Río Dulce? Sí. Ahí voy a tirarme. No, pero tenés que decir que sí, pero no necesariamente hay que hacerlo. No, pero estoy diciendo que sí. No, pero estoy diciendo que sí. Pues sí, o sea. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? Medir la mitad de lo que me es a la gran... Yo no. O pesar el doble de lo que pesas. Uy. Escucha, es que yo soy... A ver, que los chicos respondan primero. Sí, sí. La uno. La uno. Sí, la uno, claro. Sí, la uno, claro. Sí, la uno, claro. Este porque mide como dos metros ni modo. Pero ustedes no. Y quieren meditar. Yo no. Le queda bien. Le queda bien de la mitad. Pero va a ser más cómodo ser tal vez más chaparrito que ser tan tan ancho y no cabes en ningún lado. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero si bajas a chaparrito. Claro, claro. Yo quisiera hacer el doble de lo que me es. Eso sí que... Porque vos comes mucho y no podrías comer lo que comes. Bueno, que si eres demasiado obeso no te subes a las ruedas. Y si eres muy chiquito tampoco. Sí, acá. Está difícil. Está difícil. Estas preguntas. A ver, la siguiente. A ver, siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Ser famoso pero no tener dinero o ser desconocido pero ser millonario? ¡No! ¡No! Y nosotros estamos aquí porque no tenemos de otra. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Pero dicen que son muy famosos te invitan a muchas cosas también. Eso también es cierto. Ojos ricos en otras cosas. No necesitas tanto dinero. No necesitas tanto dinero. Me encanta como Julio analiza cada uno. ¡Ah! Me encanta ver la contraria. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siguiente. ¿Qué prefieres? Hoy tenemos reunión, Julio. A ver, ¿qué prefieres? ¿Ser la persona más rica del mundo o ser inmortal? ¡Ser inmortal! ¡Ser inmortal! ¡Ser inmortal! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Porque vas a ver a todos tus amigos a los que se le van. ¡Ay, que oseos se mueren, todos se mueren! ¡A todos los malos! A mí eso es ser inmortal. Pero vivirías cien años, ¿me entiendes? ¡Pero y para qué! ¡Qué aburrido! Como Wolverine. ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! Ser rico. Poderías ser inmortal pero no envejecer porque ya después de cien años ya está. Eso también es cierto. ¿Qué haces a ti? Sí, a todos. No, como los de la muerte le sienta bien. Se recuerda de esta película ya con el oro aquí del disparo. Claro, con spray y todo. De que no se debe tener doscientos años y que me está cayendo los huesitos. No, no, no. A ver, siguiente. ¿Qué prefieres? ¡Uy! Esta está buena. ¿Hablar con los muertos o hablar todos los idiomas? ¡La 1! ¡Hablar con los muertos! ¡Hala, la 1! Sería genial. Que se les aparezca un asesino en serie muerto. Vamos a ver si lo quieren hablar. No, hablar todos los idiomas. No, no quiero hablar nada ahí que tenga que ver con el inframundo y todo eso. ¿Y tú, Jay? Sí, eso es cierto. No, como de repente que te hable ahí algo o no con los muertos. ¿Son muertos? Sí. Yo creo mucho en eso, en la regresión. A ver, ¿quién quiere hablar con los muertos? Imagínate que se te aparece un muerto que habla en inglés. ¿No le entendés nada? ¿Cómo hubiera elegido los idiomas? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué insopongable! ¡Qué insopongable! ¡Qué insopongable! ¡Qué insopongable! ¿Tú hablas francés? ¿Tú hablas francés? ¿Tú hablas francés? ¿Tú hablas francés? ¿Tú hablas todos los idiomas? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ojalá esté así de participativa en la reunión. A ver, siguiente. ¿Qué prefieres, ser guapo pero oler feo o ser feo pero oler rico? A la dos, a la dos. Ustedes amigos. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos unánime. Estamos de acuerdo todos. Si no, si no, igual se iría al encanto. A ver, siguiente. La última. ¿Qué prefieres, saber la causa de tu muerte o saber la fecha de tu muerte? ¡Ay! ¡Ufa! Me pon la causa, muchachos. La causa. A ver, a ver, uno por uno que esta está buenísima. A ver, Pedro. Causa, la causa, olvídate. Sí, porque prefiero, tal vez podría cuidarme, en cambio saber que me voy a morir tal día, tal hora, viene pasado, mañana. No, yo. No vas por ese lugar. Todavía te da tiempo de hacer tu bucket list, por lo menos. Creo que está acá, también la causa. Sí, definitivamente. Sí, sí, la causa. No, es como que te den diagnóstico de una enfermedad, pero que te digan el día que tú vas a morir y si está bien duro. Sí. Porque nadie se quiere morir. Nadie está preparado para eso. Pero sabemos que siga, tal vez la fecha. ¿La fecha? ¿En serio? Sí, tal vez sí. ¿Y qué vas a hacer? No quiero saber de qué me voy a morir, si sé que me voy a morir de algo tarde o temprano. Quiero saber cuándo para aprovechar el tiempo. Puede ser. Si sabes que hoy no se muere, se atraviesa el periférico a pie y ya. Es que Cris tiene un muy buen punto. Muy buen punto. Yo me quedo por la fecha también. ¿La fecha, vos? Sí, me quedo por sí. Sí, güey. Está bien. Bueno, yo soy muy ansioso. Me voy a enseñar la causa, la causa. ¿Y tú? La fecha. Bueno, chicos, antes de que veamos el nuevo video de los chicos y que ya hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más de ellos y de nosotros también, minuto informativo. Infórmese de lo que ha sucedido en Guatemala y el mundo. A continuación. Ok, rápido. Vamos aquí a vos. Bienvenidos a nuestro breve informativo. El Comité de Desarrollo Campesino bloquea varias carreteras del país. Al menos unos diez puntos, entre ellos el Rancho, Retauleu, Santa Rosa, Baja Verapaz y El Progreso, han sido tomados por manifestantes que piden, entre otras cosas, la renuncia del presidente Jimmy Urales y su gabinete. En el ámbito económico, hoy inicia una de las ferias más grandes del sector textil, el Aparel 2017. Al acto de inauguración han asistido el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, la Fiscal General Telmaldana y la Ministra de Trabajo y la Cúpula Empresarial. En otro orden de información, entra en vigencia el Reglamento para la Implementación del Control Telemático. Con la finalidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles del país, este día entró en vigencia el Reglamento Interno para la Implementación del Control Telemático, bajo el Acuerdo Ministerial 169-2017, publicado en el Diario Oficial, con el cual la persona que opte al dispositivo tendrá arresto domiciliar o arresto residencial por orden judicial. En el ámbito internacional, un video de encapuchado que se atribuye a atentado en Manchester. En el video de solo 16 segundos, el hombre encapuchado con la bandera negra del Estado Islámico se expresa en inglés y señala que los leones del Estado Islámico en Irak y Siria están comenzando sus ataques contra todos los cruzados. El mensaje termina con su autor mostrando un cartel escrito a mano donde dice Manchester 2205-2017 y seguido, en árabe, Alú Akbar, que significa Dios es grande. Y para culminar también en el ámbito internacional, condenan a 10 años de cárcel a ex novia del presidente boliviano Evo Morales. El Tribunal Primero de Sentencia de la Ciudad de La Paz condenó esta madrugada a 10 años de cárcel a la empresaria Gabriela Zapata, imputada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Con información de Mónico Bando, reportó Luis Cano. Seguimos con más de Viva La Mañana. ¿Clic? Pues mira, yo lo conozco a él en un estudio. Me presenta su canción, que él la iba a hacer solo. Cuando yo la escuché, me gustó bastante. Le dije, brother, yo quiero participar en ese tema, dámela. Terminamos de hacer el coro. Yo hice mis versos y la hicimos con Juan Ferre Herrera. Ajá. Así que es una excelente producción y es un tema que me ha gustado muchísimo. Bueno, y aquí trabajar aquí con el compañero. No, claro. ¿Se porta bien? Sí, se porta bien. Sí, se porta bien el muchacho. No, así fue. Yo empecé a viajar aquí a la ciudad porque, bueno, soy de Puerto Barrios y realmente cuando empecé a venir ya traía una propuesta que fue esta canción. Ah, mira. Entonces fue cuando empecé por medio de un amigo. Fui donde Juan Ferre Herrera y también por medio de un amigo conocí a Jay también. Entonces ahí fue donde yo le presenté el tema. Le gustó y todo. Y ahí fue que empezamos. La canción sí la hicimos como en un mes, un mes y medio por ahí. Fue a base de conecto, ¿verdad? Y lo que vamos a ver entonces ahora por acá son los lugares bonitos de Puerto Barrios, toda esta producción. Mientras más ustedes cantando, ¿verdad? Sí, claro. Puerto Barrios, Livingston, lugares muy bonitos de Guatemala. Así que creo que no es necesario salir de Guatemala para hacer un buen trabajo. Y que disfruten el video. Baila junto a mí. Bueno, ahí está. Ya lo dijeron ustedes entonces. Baila junto a mí y bueno, junto a Jay la Maravilla y Taylor G. De una vez aquí en Viva la Mañana. ¡Aplausos fuertes! ¡Bien! 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 ребén ¡Bien! Se le va a parecer a mi gran habitación. ¡Como bromas es a mi小 roll! ¡Car desenvolveillamiento cuando yo te siento! Sí! wrote Struttillo él y Me siento muy bien, tú a mí me devuelves la fe Bailando contigo estoy, los dos perdiendo el control Contigo me siento muy bien, muy bien ¡Baila despacio! ¡Guatevisión! ¡Lo mejor que ves! ¡Guatevisión! ¡Guatevisión! ¡Lo mejor que ves! ¡Guatevisión! ¡Guatevisión! ¡Lo mejor que ves!